Vamos a escuchar las declaraciones que va a emitir el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, representante de la Mesa de Unidad Democrática. Nosotros queremos fijar posición desde la Jefatura de Fracción de la Unidad en función de lo que ha sido el debate de hoy y resumir de alguna manera lo que ha sido la posición nuestra, que es una posición seria y es una posición que lo que busca es darle soluciones al país en este momento. Lamentamos profundamente que debido a la ausencia del Ejecutivo ayer no se haya podido conocer cifras que ni siquiera se publican en ninguna parte y que pertenecen a un mundo de total oscuridad para los venezolanos. A estas alturas todavía no se han publicado de manera completa las cifras del Banco Central del año pasado y lo lógico es que si el Ejecutivo quería discutir una emergencia, viniera para acá y no se excusara no viniendo a darle la cara, no a los diputados, sino al país entero, a ustedes, a los medios de comunicación y a todos los venezolanos. Lo importante es que queda claro el día de hoy que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos una decisión concreta que es llevar a cabo los cambios que quiere el país. El país votó el 6 de diciembre por un cambio completo en la economía venezolana. ¿Qué significa eso? Pasar de la economía paralizada que tenemos hoy a una economía que produzca. Venezuela no puede seguir trayendo comida afuera de Venezuela, productos acabados fuera de Venezuela, sino que hacer que nuestro país produzca los alimentos de los venezolanos. Que se genere con las 4 millones de hectáreas que hoy están expropiadas, la producción nacional de alimentos, la producción de marcas, empleo y del orgullo de productos hechos en Venezuela. Venezuela puede ser un exportador de alimentos, pero lamentablemente el hecho de que se hayan expropiado más de 1.200 expresas ha hecho que la producción se paralice. Allí es donde está el cambio fundamental. ¿Cómo pasar de una economía que está paralizada, absolutamente contraída y dependiente de las compras afuera de Venezuela a un país que tenga el orgullo de producir y que tenga la confianza de generar empleo, generar inversión y generar productos venezolanos? Para que los venezolanos podamos comprar la comida que queramos, de la marca que queramos, cuando nos dé la gana, sin hacer cola, sin que nos marquen. Allí es donde está el verdadero cambio económico que nuestro país es totalmente capaz de hacer. Nosotros estamos abiertos como Asamblea Nacional, y lo digo como jefe de fracción de la unidad, para que la discusión hacia esa Venezuela productiva, hacia esa Venezuela que verdaderamente ponga el empeño de hacer que Venezuela sea un país que genere empleo, riqueza y opciones en la mayor prosperidad, sea verdaderamente donde nosotros apuntemos. Lamentablemente, el decreto es más de lo mismo o peor de lo mismo. Por eso hoy le estamos dando una señal muy clara al presidente Maduro que por este camino vamos a repetir los mismos errores y que el país lo que quiere es un cambio radical hacia la producción, hacia la confianza, hacia la paz y hacia la prosperidad. El decreto lo que genera son los mismos miedos de las expropiaciones, los controles, el corralito, el control sin ningún tipo de medida sobre el presupuesto, y eso es repetir la fórmula que tenemos años ensayando en Venezuela y que han llevado a la crisis del día de hoy. Por eso, nosotros queremos dejar con sinceridad el planteamiento que estamos aquí en nombre de los venezolanos para lograr con todo lo que tenga que hacerse ese cambio en la economía venezolana. ¿Y el decreto, presidente, sin este decreto? Hoy, cuando se aprueba la negación del decreto, el decreto cesa. Ahora, como se dijo en el informe, y es importante que lo podamos verdaderamente analizar, ya el gobierno tiene en sus manos muchas herramientas para hacer las cosas que él dice que quiere hacer. Recordemos que hace dos semanas apenas, el gobierno tuvo dos años superpoderes en un habilitante para hacer todas las reformas de todas las leyes en 24 horas. Lamentablemente no se hicieron las cosas como se tenían que hacer. No es darle más poder al gobierno, se trata de apuntar a una economía distinta de producción, empleo, paz y orgullo de lo hecho en Venezuela. El presidente de la República se reúne hoy con empresarios de la campaña y el presidente de la República, para incluso mejorar o buscar la manera de exportar nuestro producto. Eso me parece muy bueno. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos esas mismas reuniones una vez y otra vez. Se han hecho muchas veces esas reuniones y no se trata de tener simplemente una fotografía, sino de tener la confianza y las políticas permanentes. Recordemos que, así como el presidente tuvo esa reunión hoy, ha tenido 10.000 intervenciones en los últimos meses, peleándose con los únicos productores de alimentos que hay en Venezuela. Eso lo que hace es crear pánico en los empresarios. Peleando con los trabajadores. La OIT condenó a Venezuela por los problemas laborales que tiene el país. De manera que no se trata de una foto, se trata de una decisión verdaderamente arraigada de un cambio que hay que dar y un cambio que apunten... Lo importante es que el gobierno tome las medidas para generar la confianza, la producción, la protección, la legalidad, la seguridad jurídica, que es lo único, es el único secreto en cualquier parte del mundo que va a permitir que haya en Venezuela esa gasolina fuerte que permita que el país salga de la crisis. Si nosotros estamos simplemente interpretando ese espíritu de cambio que tiene los venezolanos y nosotros vamos a estar empeñados las 24 horas del día, todo el tiempo que sea necesario para lograr que Venezuela sea un país que en lugar de que los jóvenes se vayan, sea de nuevo el país donde la gente venga a buscar la fortuna que antes venía a buscar en Venezuela y que hoy no la consigue, lamentablemente. ¿Está trabajando realmente para solventar los problemas de los venezolanos o está enfrascada en un juego político con el gobierno? Si tú ves las cuatro leyes que nosotros inauguramos en la Asamblea Nacional, la ley de amnistía por el problema de derechos humanos, la ley de viviendas para darle propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, el sexta ticket para los jubilados y la cuarta ley, ¿cuál es? La ley de producción nacional. La ley de producción nacional lo que busca es que las 1.200 empresas que están en manos del gobierno, paralizadas, yo quiero recordar que el gobierno ha intervenido tres veces en la Corporación de Alimentos de Venezuela porque no produce alimento. Yo reto a cualquier venezolano a que vaya a un pedeval, a que vaya a un mercal y me muestre una de las marcas de las 1.200 empresas que están expropiadas. No están produciendo. Entonces nosotros estamos aquí para lograr, a través de esa ley de producción nacional, que 4 millones de hectáreas que son hoy un cementerio y 1.200 empresas que 300 son de alimento, se pongan a producir. Y que todos los venezolanos que tengan el empeño, la fuerza, la fe y la confianza que hoy no tienen, pongan su trabajo y pongan su empeño a convertir a Venezuela en una potencia de alimento. ¿Usted pretende la bancada de la MUT aprobando su informe? ¿Cuándo es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? Como lo dijo José Guerra, como lo dijo José Guerra, como lo dijo Henry Ramos Alup, como lo dijo el diputado Marquina, todos los diputados que intervinieron, el diputado Andrés Eloy Camejo, nosotros tenemos a Omar Barbosa, tenemos las puertas abiertas a dar una discusión a fondo y seria. Lamentablemente el gobierno comenzó por el techo, trajo el decreto en lugar de haber hecho una gran convocatoria, una gran consulta y producto de esa convocatoria, de esa consulta, producir este nuevo rumbo. Trajo un decreto cuando ha debido traer una gran consulta para producir luego las medidas. Seguimos con la visión... ...en tener reuniones con ministros, con personas del Ejecutivo... Como lo dijeron hoy toda la bancada de la unidad, estamos absolutamente dispuestos a hacerlo. Tomamos en este momento la necesidad de la urgencia del país, que la conocemos y la vimos todos los venezolanos, pero hagamos las cosas serias, hagamos las cosas bien. Planteémosle al país todo lo que significa un cambio total en la economía venezolana por el bien de Venezuela. Esta crisis todos la sufrimos igual, pero lo que queremos es que no se repitan los mismos errores que nos trajeron a la crisis, sino que podamos tener un cambio real. Una Venezuela que en lugar de traer la lata de atún de afuera, produzca el atún en Venezuela. Una Venezuela que antes exportaba café y ahorita importa café. Una Venezuela que antes se abastecía de arroz y ahorita trae el arroz de los Estados Unidos. Esa no es la Venezuela que yo quiero. Yo quiero una Venezuela con el orgullo de la producción, la generación de productos, que es lo único que va a vencer la inflación, es lo único que va a vencer la escasez. Y lo podemos lograr, lo tenemos que lograr, pero el gobierno tiene que entender el mandato de nuestro pueblo que quiere una economía distinta. No la economía de guerra, sino la economía del progreso, que es la que merecemos nosotros. ¿El impuesto con las recomendaciones va a ser entregado al gobierno nacional? Totalmente. Y quiero volverlo a decir, desde aquí estamos a la orden, no del gobierno, sino del pueblo, para trabajar con quien sea, para que tengamos un trabajo serio para lograr la transformación económica que necesita Venezuela. Hoy no se cerró una puerta. Creo que hoy se abrió una puerta a que haya una discusión seria en el país sobre el tema económico. Hoy no se cerró una puerta, sino que se abrió lo que tiene que ser una discusión seria y un problema real en medicinas y alimentos que estamos sufriendo todos los venezolanos. ¿Algún aspecto positivo le dé la muda al decreto? Yo creo que, debido al negativo de ustedes de aprobar este decreto, algunas de las decisiones que van a tomar el Instituto Nacional no podían ser tomadas de manera rápida para tener una economía nacional. Yo la respuesta que le haría a Gaudíosdado Cabello es que el gobierno, hasta hace 15 días, tenía una ley habilitante por dos años que le permitía tomar todas las medidas que ha podido tomar. Lamentablemente, han pasado dos años y tenemos la misma crisis de hace dos años. ¿De quién es la culpa? De que en su momento no tuvo ni el coraje, ni la claridad, ni la percepción de entender que esto venía. Esta crisis no amaneció con el 2016. Esto se viene incubando y gestando desde hace dos años y somos muchos venezolanos. Yo diría que somos millones de venezolanos que se expresaron el 6 de diciembre diciendo, aquí tiene que haber un cambio radical y sobre todo ese cambio radical tiene que ser de una economía que lo que hace es destruir la producción venezolana a una economía que realmente tenga respeto por la creación de riqueza venezolana. Ese cambio significa diálogo, significa confianza, significa seguridad jurídica, significa respeto a los emprendedores, respeto a los trabajadores y significa una actitud distinta en lugar de pelear en lugar de pelear con Lorenzo Mendoza que es una empresa que produce alimentos más bien buscar que en Venezuela haya 100 empresas como Polar y no destruir la única empresa que produce alimentos. Para mí eso es muy lógico y ese es el cambio que quiere el pueblo venezolano y nosotros estamos aquí para ir por ese cambio no para hacer una fotocopia de lo que nos llevó a esta crisis. ¿Diputado, y las misiones, las pensiones, ¿dónde están contempladas? Te lo repito, quien ha traído un proyecto de ley para darles estatique de alimentos de alimentación y farmacia hemos sido nosotros. Tiene 5 años parado y congelado ese proyecto porque el PSUV no lo quiso aprobar. Las misiones sociales como están en el informe y te invito a leerlo, dice que hay que crear un fondo especial para darle financiamiento a los programas sociales. Ahora más que nunca, cuando venimos a esta crisis tan difícil, hay que tener una protección social a quienes más van a sufrir la crisis para que esta crisis pueda ser una crisis que tenga... ¿Ese fondo es el tema de dónde está el gris? Bueno, precisamente de todas las medidas que hay que tomar. El gran problema es que no hay confianza ahorita y el gobierno no tiene cómo financiar el hueco que hay porque lamentablemente el ingreso petrolero se fumó y eso es lo que quisiéramos saber y no tiene el acceso al crédito internacional que es lo que podría salvar a Venezuela en este momento. Esa es una de las decisiones existenciales que hay que tomar pero solo cuando tú dices yo voy a administrar la casa bien es que te dan el crédito en la tarjeta de crédito si no te la quitan y ese es el problema del gobierno venezolano. No tiene la credibilidad como para que le sigan dando crédito. La propuesta de nosotros es muy sencilla que nosotros tenemos que ir a un proceso en el cual hay dos crisis económicas en el país la crisis del bolsillo del gobierno y la crisis tuya mía y del pueblo venezolano. El gobierno lo que quiere es resolver su crisis metiéndote la mano en el bolsillo a ti y a mí y a todo el pueblo venezolano. Nosotros lo que creemos es que quien tiene que apretarse el cinturón es el pueblo venezolano no, sino el gobierno. El gobierno es el que tiene que recortar muchos gastos en lugar de meterle la mano al pueblo venezolano para que nosotros seamos los que paguemos la crisis. Es una cuestión elemental. Hay dos crisis económicas la del gobierno y la del pueblo venezolano. El gobierno quiere solventar su crisis metiéndole la mano al pueblo venezolano para sacarle plata. Nosotros lo que queremos es que el gobierno venezolano sea quien se apriete el cinturón y tome las medidas serias que tienen que tomar para verdaderamente racionalizar un gasto que está absolutamente desprendido. Entre ellos el tema Petrocaribe por ejemplo. Seguimos regalando hoy petróleo a Cuba y a países del Caribe cuando el precio del petróleo está tan bajo. Lo digo simplemente como un ejemplo. ¿Quería saber si lo ven de algún aspecto positivo en el decreto? Para que el diálogo sea algo realmente tangible dada la reacción del bloque de la patria hoy. La disposición y el gobierno sabe que es así que el gobierno tiene que convocar al país entero no para una foto en un teatro sino para hacer unos cambios reales y eso significa las universidades la asamblea nacional la academia el pueblo para que esta crisis sea una crisis que pueda ser vencida con una verdadera transformación. La idea es resolver la crisis de nuestro pueblo no resolver la crisis del bolsillo del gobierno. Son dos crisis diferentes no las confundamos. La crisis del gobierno es la crisis de un gobierno que se ha desatado a gastar dinero y se le cayó el ingreso. La crisis del pueblo venezolano es la crisis de un país que no produce que no genera empleo y que lamentablemente está sumido en una gran depresión económica. El gobierno en lugar de superar su crisis debería poner la mirada con otro modelo económico para superar la crisis del pueblo venezolano. ¿Qué podría negociar la oposición en este sentido? Rodríguez decía que el día de ayer había algunos invitados de la bancada de la mesa de la bancada que se ha desatado en el gobierno en el gobierno y los que se ha desatado. Bueno, es que tú tienes que tratar de lograr las condiciones para que con diferentes reglas de juego, metodologías se pueda avanzar. Pero lo importante es que al final tenía que haber una discusión abierta. Pero ya cerrado el round de hoy que es lo importante, nosotros queremos que el país sepa que no es que hoy se cerró una puerta, sino que hay que abrir otra puerta para volverse a lograr entre todos los venezolanos cómo lograr tomar las medidas que hay que tomar para superar la crisis económica. No, es que yo no soy ministro de Economía. No, no lo soy. No, nosotros lo que hicimos fue hacer un juicio sobre un decreto de emergencia que lo que hace es repetir la misma receta de fracaso. Eso es lo que yo creo que no podemos... Las acabo de decir, las acabo de decir, las acabo de decir ahorita con mucha claridad y ojalá que esto sirva para una... un debate constructivo. Un país que verdaderamente tenga el orgullo de producir, tenemos 4 millones de hectáreas que no producen, tenemos 1.200 empresas despropiadas que no producen, tenemos lamentablemente un problema de inseguridad jurídica, eso es lo único que va a generar la confianza para que Venezuela se dispare como un gran país productor de progreso para todos los venezolanos. Muchas gracias. Quien entonces estaba fijando posición a la salida de la sesión especial que se convocó a propósito de la discusión del decreto de emergencia económica. Él reitera que la mesa de unidad democrática se pone a disposición del diálogo del gobierno, recomienda también al Ejecutivo Nacional tomar medidas con zonas con la realidad económica del país. También recordó que el presidente de la República tuvo una ley habilitante por dos años y las medidas económicas que plantea en este decreto también pudieron haber sido ejecutadas mediante esta ley habilitante que cesó el pasado 31 de diciembre. Parte de las reacciones que se generaron acá desde la Asamblea Nacional, específicamente desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, luego de culminar esta sesión especial en la que se estaba discutiendo el decreto de emergencia económica así como el informe preliminar presentado por la Comisión Especial. De esta manera retornamos contigo Marijini al estudio.